Y fíjense qué más es, entre el reto electrónico, ustedes necesitan sus placentos, ustedes necesitan una línea de solitos, acá tenemos una línea de solitos, esas líneas de solitos, que son como finas, que cuando recién empezaron la esquina de la red, no tenían muchos arras, no tenían la esquina, por eso no tienen la esquina, la verdad es que están en los precios, ustedes ven ahí, vienen a la universidad a los precios, a los precios de para anclarecer las células, en el ámbito de los números de los ambientes, aquí los municipales, para el cincuán, para el cincuán, se le quema, con un centro y la energía de relato a las áreas, y a estos son muy listas, y a ustedes les practicamos un chico, Este es un epitelio que es calificado en, ya no es como el anterior, que tenemos las cilíndricas, molígricas y planas. Acá logramos, cilíndrico. Este es un epitelio que es calificado cilíndrico. ¿Y dónde vemos este epitelio? En la glándula mamaria. La glándula mamaria. La glándula mamaria. La glándula mamaria. Los productos interpositivos. Entonces, ustedes pueden ver que están cilíndricas acá y arriba también. Entonces estamos viendo que tiene varias partes, varias partes, pero que las células son cilíndricas. La diferencia es que uno de los dos planos, que es en cilíndrico abajo, que hacen medios públicas, poligronales y cilíndricas centrales. Acá todas las descripciones. ¿Dónde se encuentran? La glándula mamaria. Así que la glándula mamaria. ¿Entiendes? La glándula mamaria. La glándula mamaria. Y acá, este epitelio es transición. Este es otro tipo de epitelio. El epitelio es transición. Es un epitelio que no es simple. Se le llama el epitelio 0. El epitelio. Y mismo es un privilegio de vida. El epitelio de vida. El epitelioans. Es lo definitivo que genere un previsible, p Concierto. No hay un im around de una spannada. No hay unaramirdePH. El Epitelio. Obre derecho con analheta. El premise es雲 a Ecuador. Otra energía al Porque imagínense si la vejiga tendría que estar con un epitelio poli-resultado plato. ¿Cada cuánto rato estaría en punto de vista? La chica estaría haciendo cada media hora. Entonces no sé si llaman. Entonces este epitelio está ahí especialmente para un órgano que se usa, que es el diente y que puede llegar a tener hasta 500, 600, 700 centímetros. Si fuera muy lindo el epitelio, cuando se tira se podría romper, ¿no? Entonces este tipo debe estar adaptado para el diente. Entonces, tiene unas células pequeñas en la parte basada. Este es el tema del tipo. Acá está los planos basados. Células pequeñas. Hay unas intermedias y las superficiales son células que andan. Miren, este es una célula superficial. Miren el núcleo, miren el ciclo blanco. Miren la radio de aquí, hasta acá. Asobre. ¿No se han puesto? ¿No se han puesto? ¿No se han puesto? En cambio, está haciendo lo de aquí. Acá están puntitos. ¿No? Pero el cambio de la radio de abajo, no vamos a pedirlo de aquí, hasta acá. ¿No se han puesto? Miren, miren. ¿Qué pasa? ¿No se han puesto? Entonces, esto es lo que hace... Ah, y otro detalle. En la superficie que da la luz, para ayudar a los kilómetros, ¿no? Esta se debe más rosadito. ¿Ya? Debe más rosadito. ¿Ok? Es como una característica. Y en las bases centrales, se ven como... Si lo rata, no lo haría bien. Se ven claras. En otro lado. Pero este criterio se llama criterio ólico. De tradición. Otro es. En las regiones. En la vejilio. En la zona de sus trenes. Esta siente. Todo lo que hace es que se distiende. Se arregla. Y cuando se contrae, se cruza. En medio elástico. No es que sea la película. La película. No es que se trata de permitir eso. Y otra cosa. La película nuclear. Eléctrico. ¿Verdad? Tampoco. No está formada con una luna rígida. No está dispuesta a descargar el sentido que permite que se pueda distender. Y también que se contrae. En ese sentido. Bueno, un detalle ya. Y los dos. El mismo quita el efecto. Esta es la cara. ¿Qué es el epitemio? La siguiente. La siguiente. ¿Puede, por favor? El criterio cero certificado. Entonces, ese criterio cero certificado. Es aquel que tiene características que parece certificado, pero no es el resultado. Dijimos que esto va a hacer una parada. En la casa. Pero hay unas cucharitas. Otras unidades. Y la taca, ¿sí? Sí. Nos acabamos a 50 años. Y todos hacemos una carrera. Una herida remontada. Se va de un metro que encuentra acá por dentro. Entonces, ya están aquí con ellos. Entonces, tenemos la cintura de la teoría. No es la cintura de la teoría. No es la cintura de la teoría. No es el centro de la teoría. No es el centro de la teoría. Pero lo apretamos bien. Y todos tienen una acción de la misma caída. Y luego vamos a caer a través. Lo es igual. Pero todos están acá. En raíz de la teoría. es lo mismo grupo de aromas de T y acá en el extremo libre los cilios entonces un epitelio, cero, es el ubicado cilíndrico ciliado y cuando se producen como acá ¿ya? ¿dónde se ve? en la borrera urina en la traje los respiratorios en la traje los epitelios se han aplicado en diferentes niveles de células todas las células son las células más altas llegan a la superficie así es ahora siguiente y esta también es un carácter de este ejemplo donde encontramos tal epitelio ¿sabes? el otro número acá es una forma de las células y ejemplos 5 hay en el 2, los cúbicos 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 hay en el 3, los cúbicos en el 3, los cúbicos la Nestlé la típica la cavidad interna de las dos y la C2 es la superficie externa del intestino el intestino no está rígido en ese sentido que cuando están desmediendo las necesidades están ocultas si no fuera la superficie de la calidad que los podían y de la superficie no podríamos enganchar y no deberían entonces ya tenemos o no en la construcción son las distintas servicios y son diseños que están capizadas con el intestino claro en esos términos y se verán en los términos bien cúbicos con el crecimiento rálico psicológico o crismático con el crecimiento intestinal sea uno lo practicado porque tenemos pues para el crecimiento es practicado hay fragmentos la piel boca que somos unos como el la razón y los el corte es el crecimiento 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 y el crecimiento la cognitiva del ojo consistió en la zona que decidió para la propia así es el crecimiento el crecimiento y el crecimiento el crecimiento ¿reconocieron la foto? ¿quién reconoce a ver la ciudad? el crecimiento arexipa el crecimiento el crecimiento y así es ahora vamos a ver el otro tipo de estelio hemos visto lo que son los estelios de cubierta y ahora vamos a ver lo que es el estelio el otro tipo de estelio ¿cuánto está? un crecimiento un crecimiento el crecimiento el crecimiento la gradual la gradual la gradual que son el crecimiento con capacidad de producir alguna secreción de la fuente de la fuente proteica que como podemos evitar los de carbono que es el líquido todo eso es todo es todo es todo es todo es todo y para y más la verdad la segunda es la realidad se creó y además de la realidad se creó la verdad tiene el crecimiento con ducto tiene estroma desde que para el paréntesis esto se refiere a cámaras en los términos cuatro paréntesis y prótimas ¿cuál es el resto de dos? ¿cuál es el resto de dos? ¿cuál es el resto de dos? aquí lo dice aquí lo dice aquí se llama paréntesis y aquí se llama estroma hablando de grato que es lo más típico para esto se aplica a casi todos los demás actores el paréntesis mantiene a ser el tejido el punto de la función de los bien en este caso la verdad un posto lo que puede la función debe hablar de una secreción y la secreción la pregunta es ¿qué? la célula está jugando que la simula por la ¿cuál es el estroma? el estroma viene a ser todo el tejido conectivo que escribe de estos para que lo tenga a la paréntesis de la función también es el que puede ser tejido conectivo que tiene para mí que es que sirve de su tema a la 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 exótica y por qué se interesa porque generalmente en la patología van a ver tumores y que son las patrículas epitéridos que son carcinomas que se originan desde este país más tarde en la cárcel ya no se va a multiplicar la forma donde van a la fe y se crece todavía es muy pura ángel, exócrino, lo que pasa es el concepto, para nosotros entenderle y para esa sentida, ¿a dónde? A la luz del intestino. Esa es una porción que a la luz del intestino. Bien, entonces, la siguiente. Entonces, vamos a ver primero las glándulas exócrinas, ¿cierto? Estas glándulas, ¿por qué se van a caracterizar? Me van a caracterizar porque tienen un sistema de conductos que finalmente se abren bajo una cavidad o un barrio. ¿Qué está hablando? ¿Qué hace? Se creen las sustancias, se creen el tipo. Puede ser el tipo serosa, el tipo mucosa. Mucosa, porque están compuestos todos en un signo, por ejemplo, la glándulas alcalde. Cerosa también tiene, para que sea un líquido, está rico en enzimas, ¿no? Puede ser el mismo, que tienen acino de la glándula y celosa. O, generalmente, será ser una llamada diánsica. Es un acino mucoso. En una parte, como fue un gorrito, también fue un gorrito de la corrupción de acino cerosa. Esa es la fruta de diánsica. Y todo el mundo se llama acino mucoso. Vamos a ver por ejemplo. Esa se ve en la sumaxilada, la suminuada. Y también, según uno de las células que forman la glándula. Vamos a tener glándulas unicelulares. O sea, es una sola célula que es la glándula. ¿Qué es la glándula? ¿Dónde lo tenemos? Por ejemplo, en el intestino. En el intestino delgado, con las velocidades intestinales. Y entre ellas les dije que había una formación de cueca transparente. Que eran las células cálisi. O, ¿qué puede ser? Y que en el polo son adultas. En el polo que hay bastantes de la california. Porque en el polo ya no se autorran más cosas. Para los que te hablan. Y algunos de los que me encuentran. Pero si me decían, pues si bastantes, ¿es que es una cosa para qué? Porque es el polo que lleva. ¿Está? La CES. La CES. Y si no hubiera escuchado, se quedaría con la CES. Se pegaría ahí. Después, cuando quiera el cierre. En el. Entonces, ya. Visto ahí. Está ahí. Facilita la salida. Nada más el aniel, perdón. Y para la salida. Después. ¿Está? De la CES. Entonces, la CES tiene un sistema de conducto. O sea, simplemente. Después. Se quedará de diferentes tipos. En los celulares. La idea es que. Las multicelulares. No hay que aceptar compuestas, ¿no? Porque ya no es una sola célula. Si no son muchas células. Que unas. Forman un tal. Los secretos. Y otras. Forman la corrupción. ¿Ya? Y. Eh. Pueden ser simples o compuestas. Simples. Y el conjunto. Es un solo conjunto. Y que no se repita. Y compuestas. Tienen. Un conjunto que se repita. Como de la misma láctima. No, pero. Bueno. Ahí vienen. Lo más clasico. Lo más clasico. Lo más clasico. Vamos a ver ahí en los celulares. Las láctimas. De tipo. Salibar. Son las láctimas que. Hay muchas clases. Las láctimas. De tipo. De una cita. Si no hay otras más pequeñitas. Que muchos no van a hacer. Entonces. ¿Qué es que? Esta láctima. Tiene. Una función. Que sería esa. Esta es la dosis pegadas, por ejemplo las ubicadas. Y esto me la hace con un punto cuadrado. Un punto cuadrado, un punto cuadrado, un punto cuadrado, un punto cuadrado. Este también es otra. Otra estructura. ¿Verdad? Entonces, este asiento de acá, se ve más signo, se ve más. Este asiento de acá, se ve más signo, este es el asiento de un bófano. Pero este es una parte del asiento de un bófano. El asiento de un bófano. El asiento de un bófano. Entonces, acá vamos a ver el C. El asiento de un bófano, está formado por una ciencia de una piratía. Son más cómplicas. Son un poco más pequeñas que las asiento de un bófano. Los mismos son redondos. Están en la parte de ese círculo un poco bajo. Están en la parte de ese círculo. Y la luz es el bófano. Este es una cera de las círculo. Pero, el círculo de un bófano está lleno de gran. Es que es el asiento. Es que es el asiento, es el asiento. Es el asiento junto a otro. Los niños están aclarados y periféricos. Están hacia el bófano. Están hacia el bófano. O al basalto. Exacto. Ya. Esto es un bófano. 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 Ahora, miren. Esa es la cición. Esa es la cación. Esta clánula tiene una función secretora. La que produce la secreción. Y la función excretora. La que conduce. Y entonces, estas son lascciones. ¿Cuál es? ¿Todo así no? Es la función C-3-2 ¿Y es la función C-3-2? ¿Y es la función C-3-2-1? ¿Cómo se se refiere a dónde? Hacia la luz ¿Cierto? Aquí también va a la luz ¿Y de aquí a dónde van a ir? La nariz de la nariz van a salir con la ramita de la huella ¿Qué es el conduz? El primer conduz, que va a estar conmigo, Mr. Cala Con un corte transversal En la superficie pequeñita, uno debería tener más de 5 núcleos Se llama uno más de 5 núcleos ¿Verdad? Y después, según en varios Aquí se llama un núcleo Este se llama estriado El primero es un núcleo estriado Vamos a ver Este es un núcleo estriado Este es un núcleo de la misma sangre Bien definida que es un núcleo blanco Este es un núcleo ¿Qué cosa es un núcleo? ¿Qué cosa es el núcleo sinófilo? Exacto El núcleo sinófilo es Aquí es la estructura que se colorea de un núcleo Un núcleo más o menos Y basófilo es lo que se colorea de un color morado ¿Verdad? Todo lo que es basófilo son azul y morado Todo lo que es el núcleo sinófilo son bronzado ¿Ya? Entonces, los asinos mucosos Tienen que recoplar Tienen que recoplar Tienen que ser un núcleo más o menos Y el núcleo es creado Tienen que ser un núcleo más o menos Entonces, los núcleos están entres Uno murió y uno Es el tejido con el que quiere estar rodeado de tejidos Bueno, hay la esquina Y acá tienen que ser el esquina Y el de cada uno Y de cada uno Tienen que ser el núcleo Tienen que ser el núcleo Que el núcleo es el núcleo No se'RE Acá se muestra el núcleo Y que el núcleo se llama 100 rayos No son el núcleo Y eso según el núcleo Los núcleos se van a tomar el núcleo que es el punto principal de la zona del barrio puede ser el punto de fe externo el punto de fe externo y... ya, la siguiente bueno, ahí va a generar un tipo de células ¿qué es una célula? ¿qué hace? así no ¿qué pasa? se va así no se va ¿y esa será la célula del asino? un cop miren la característica del asino ese asino es un cop es un asino es un asino 0 es un asino redondo es un asino 0 es un asino ok, ahí tienes un asino ahí es un asino ok arriba y abajo hay un asino y abajo hay que tener un gorrito, ¿no? de celular, de esquí y de celos así, ¿no? ¿Ya? No hay facilidad de micro fotografía sino que tiene que ver para encontrar uno para hacer crecer La siguiente Bueno Bueno, estos son los de el tipo de integrado a la forma de la sección tenemos musculares que pueden ser asignales algunos mecanismos de presión pueden ser cuando uno dice el tipo de presión puede ser el tipo medio pleno ha conseguido un poco ahora ¿qué significa eso? ¿qué tiene? ¿qué tiene? medio pleno es la forma de presión X2 y 2 con el plato para ti la genética que la célula va a producir la sección la sección también viene la A-gobina con calibración del sistema plato que es decir que la célula pierde parte del sistema plato esta es una célula melocrina ¿cierto? ¿qué es la célula de la célula de la célula produce su secreción su descifra la depresión y elimina su descifra o sea produce una secreción que es esas son las melocrinas las A-gobinas la sección se acumula en el extremo apical y se pierde la secreción pero con parte del psicopano se pierde la parte distante de la célula y las células holocrinas 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 holocausto ¿qué es lo que pasa? pierde todas igual acá con la célula y las células se encuentran y se van nosotros tres pecanismos diferentes ¿dónde vemos hemoglobinas? en las lámulas salivarias las acopilias ¿dónde vemos? en las lámulas mamarias bueno cuando se ve en las lámulas maria en el proceso de la se encuentran las lámulas se basan las lámulas las lámulas se basan las lámulas las lámulas las cárceles el sémito el terno las axilas las lámulas son las las lámulas las líneas incluso las lámulas tienen una carguería la propia de la gente el de la gente y depende también de la raza los lámulas las lámulas Bien, esta es la realidad de la red del tecido conectivo, que es el tío lo único que está hablando así, viene en la cárcel, ¿no? Ahí está, ahí está dando una serie de cárcel, y viene hablando de los virus. Y hay una también que se llama las células biohepitaliares, que son una célula que comparte, tiene la vértea basada en las células acinales, ¿ya? Tienen estos pequeños aplanados, un psicoplasma fibrilada, que muerde a la cinta, y que se contraen, y exprimen un poco así, para ayudar a dar, a conocer la secreción de ese sí. Pero, ¿cómo está hablando de eso? Y ahora siguiente. Ir a las glándulas, el video de las glándulas primeras, es la que te va a ayudar, directamente, a la sangre de la vida. Si quieres, ¿cuáles son las glándulas? Las glándulas, las glándulas, las glándulas, la glándula, las glándulas, la glándulas, los dos van a la la cárcel, O el polígono, como la que vimos de hidratiloides, que son saquitos, y la pared del saquito es el epitelio, es la secreción, y la secreción se almacena en la cavidad, que es el polígono. Entonces las células pueden estar formando polígono. Están organizados en bordones o en bordones. Bordones, los lípicos, como sabemos, están en la superna, no pueden ser bordones, es una capa fascicular de la superna de polígono. Y el sistema león es el primer uso que produce hormonas paracrimen y endocrinas, y el sistema león es el primer uso que produce hormonas paracrimen y endocrinas. Hay que hacerlo en la construcción especial, que siguen ciertas características. Bien, el sistema león es el primer uso que produce hormonas paracrimenias. La siguiente. Y aquí para que vean la explicación de la grasa de la secreción. La secreción secretora. Esta es una sola sola. El texto. Para que vean la secreción de la secreción de la secreción de la secreción de la secreción. La secreción de 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 la que es un mundo nacional y en el padre es cultural y en el padre que es nacida entonces me voy a ver un ejemplo de la exocrina ahí en la rueda arriba ahí en la rueda un rueda exo de estamos viendo que viene en la opción secreto ahora el sistema de nadie dice nada ahí en la rueda arriba dice que son diferentes de forma acida de forma circular simple ya la siguiente para mí los tipos de acuerdo a la forma de expresión la de acá el bien eliminar solamente la diferencia desde la dos y la 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 que van a ver en esta grana o lo que pasa. Acá no estamos haciendo acaso, pero para ustedes, ¿qué es? ¿Qué es lo que sepa? Perfecto. ¿Qué podrían decir? Para todos los demás. Y miren los mexicanos. ¿De dónde? Para no ser todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque no se ve todos los mexicanos. Porque por eso es que es un plan de largo yazo. Para no ser todos los mexicanos. Acá estamos viendo la zona. Hacia el resto de la cima. Y detrás también. Están los otros grupos que forman la pared. Y este es donde estamos viendo. Normalmente vemos los otros. Ya pueden llegar a un punto. Acá está bien. ¿Qué podrían haber informado? ¿Qué pasa? Aquí está haciendo acero. Acá hay una acera que se nos gusta uno ver. Para atrás. Y para atrás. Acá la música. La siguiente. Y aquí miren estas. ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Gracias.